No vas a olvidar ese coche. Estarás aquí. Unai. Necesito hablar contigo. Está bien, padre. Hablemos. Ayer no fuiste a la reunión. Ferman se quedó solo. Dijiste que tenía vacaciones y que mandarías a otros. Papá, me preguntaste cómo estaba. Cuando ofrezcas algo, no lo olvides después. Eso lo aprendí de ti. Tenías razón después de todo. Pero no presumas tu victoria. Sabías que estabas sufriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Conei. Papá. Solo me miraba. Cuando me quería. Por eso, no sé cómo reacciona un padre en situaciones así. Nunca lo viví. Nunca. Pero hago el intento, Bonet. Me esfuerzo para no ser como mi padre. Cuando veo a alguien de mi familia sufrir, no busco tener la razón. No puedo. ¿Crees que soy un monstruo? Algo sucede dentro de mí. Cuando te veo mal, me paralizo. No puedo respirar. No soporto verte así, Cuneid. El dolor que tienes ha hecho que tus ojos se opaquen. Y no sé qué debo hacer. Por eso no me acerco a ti. Lo siento. No pensaba en una vida sin Feride. Pensé que no podía suceder. Imaginé un futuro con ella. Cómo hoy vamos a vivir. Cuántas habitaciones. Cuántas cosas. Cuántos hijos tendríamos. ¿Los nombres de mis hijas? De mis hijos. Pensé en todo. Tenía un futuro con ella. ¿Por qué me cuentas todo esto? Para lastimarme todavía más. No. Es para que me entiendas. Eres muy hermosa. Todos los hombres te miran al pasar. Típica respuesta. Ahora quieres alejarte de mí por mi propio bien. ¿No es así? Eilúl, créeme. Me conoces muy poco. No soy así. Si sigues con esto, siento que piensas que solo te usé para distraerme y me haces sentir mal. ¿En serio? ¿No te acostaste conmigo solo para vengarte de Feride? Ahora quieres que nuestra noche sea un secreto. Eilúl, si hay algo mal... Sí lo hay y lo sabes. ¿No fue un error? ¿No estuvo mal? Llamada de Tuk. No te enfades. Eilúl, necesito recuperarme. Estoy muy triste. No quiero transmitirte mi tristeza. Eso no me parecería justo. Esta conversación no es productiva. Como sea, ya termino. Tengo frío. Nos vemos. Hasta pronto. Eilúl. No quiero perder tu amistad. Mira, Kuneid. Siento algo por ti. No te lo puedo negar. Perdóname. Es inevitable. Si no quieres... Ya no seremos amigos. Si así lo quieres... Lo siento, Eilúl. En este momento no puedo estar con nadie. Ni conmigo mismo. Eilúl. En verdad no quiero perder tu amistad. Siento que he perdido todo. Y en este momento quiero... Estar solo. ¿Qué Eilúl... En este momento no puedes ver. Gracias por ver el video.